Hola, qué tal, buenas noches. ¿Qué pensarían si les dijera que un guardia civil de Canarias ha sido condenado a cuatro años de cárcel por falsificar documento público? Posiblemente, como no puede ser de otra manera, respetarían la decisión judicial. Sin embargo, ¿qué pensarían si por ese mismo delito un policía local de Melilla es denunciado y, sin embargo, la Fiscalía de esta ciudad, y pese a contar con varias pruebas que lo corroboran, considera que no existen indicios de delito? Bien, pues este contrasentido en la aplicación de la justicia y en la interpretación del Código Penal es lo que ha llevado, como digo, a un agente de la Guardia Civil a la cárcel y a un policía local, de momento, a permanecer impune por el mismo delito. Y de todo ello, vamos a hablar esta noche precisamente con la persona que ha denunciado a este policía local y cuya denuncia sigue todavía en curso. Les vamos a dar todos los detalles de este caso que puede crear un precedente y que tiene, sin duda, trascendencia a nivel nacional. Pero hoy también reservaremos un espacio para hablar de temas muy cercanos que, sin embargo, apenas se mencionan, porque se habla mucho de la interculturalidad y de la convivencia entre culturas en esta ciudad. ¿Pero creen realmente que los melillenses de diferentes culturas y confesiones religiosas nos conocemos? Esta es la pregunta sobre la que girará nuestra tertulia de hoy. Así que comenzamos, sin más demora, la noche es clave. Bien, pues como les decía, vamos a hablar de la denuncia presentada por un ciudadano contra un policía local de Melilla por falsificación de documento público. Y ese ciudadano, que es, además, Guardia Civil, está hoy con nosotros y nos va a contar con detalle todo este caso. Bernardino Pardo, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿por qué presentas esa denuncia contra un policía local? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, a mí me gustaría introducir el tema y lo que declaré yo en sede judicial, que va a ser lo mismo que voy a contar ahora mismo. Yo voy circulando con mi coche por Juan de Lanuza y la policía local me para y conforme me indica que me pare, pues me paro, viene el policía local y me indica que me va a sancionar porque no lleva el cinturón puesto. Yo le digo que es un error de apreciación suyo y que, además, no lo puede contrastar con su compañero porque se encuentra dialogando con otra pareja de la policía local y sancionando a otros. Se da media vuelta, vuelve hasta su coche, redacta completamente el bolerín de denuncia desde principio a fin, y vuelve y me dice, ¿quiere usted firmar? La firma no es aceptar que tú has cometido una infracción, sino simplemente es el recibí. Entonces, firmo y me doy cuenta de que ha firmado en agente denunciante y agente testigo, poniendo su número identificativo como agente denunciante y el número de su compañero como agente testigo. Pese a no estar presente. Pero no ha estado presente en ningún momento en esto. Una vez firman los dos, me entrega la copia y yo reanudo la marcha y me voy, a pesar de darme cuenta. Un día o dos, al día siguiente, ese mismo día voy a intentar hablar con él, no puedo, y al día siguiente, por fin, después de estar esperando varias horas, habla conmigo. Entonces le indico lo siguiente, le digo, mira, debido a mi bagaje profesional, he podido constatar que a lo largo del territorio nacional, cuando alguien hace esto, aunque te parezca una tontería, acabas con... tiene problemas graves, ¿no? Aparte de que hay muchos compañeros que han sido expulsados del cuerpo y en prisión por lo mismo. Porque hablamos de un delito. De un delito. El delito es de falsificación de documento público, que es el artículo 390 del Código Penal. Por haber firmado por otro compañero. Efectivamente. No es por haber firmado por otro compañero, es por dar la veracidad de una información a alguien que no está presente. Esa es la acepción. Entonces, hablo con él y se lo indico. Y dice, no sabía que... aquí lo hacemos mucho, me dice. Y digo, pues si eso fuera verdad, que no lo creo, ¿sabes? Yo no lo iría contando, desde luego. Y vengo a hablar contigo solamente por deferencia profesional. No quiero que me quites la multa. Porque yo, si no me quitas la multa, hago un recurso, y simplemente haciendo el recurso por un problema de grafismo o de lo que sea, pues esa multa no habría ido a ninguna parte, ¿no? Total, que él dice, me da las gracias y me pide mi cuerpo de la denuncia. O sea, el trocito que te quedas tú de la denuncia, el ciudadano, me lo pide y me dice, no te preocupes por esta multa, que esta multa no va a ninguna parte, dame tu cuerpo de la denuncia, se lo guarda en el bolsillo, me da palmaditas en las espaldas y me dice, muchas gracias por avisarme, eres un testopendo. Pues nada, hasta luego. Pasa el tiempo y me voy al servicio de recaudación y gestión tributaria de la ciudad autónoma de Belilla, pues para pagar el impuesto de circulación del vehículo. Y me dicen, tiene usted aquí una multa impagada. Y digo, eso no puede ser. Entonces me indican que esa multa impagada es por no llevar cinturón. Y digo, no puede ser aquella, debe ser otra. Entonces, como hay un real decreto que te ampara en los procesos sancionadores para pedir copia de lo que tú quieras, pues solicito copia. ¿Cuál es mi sorpresa cuando me dan la copia con todos los cuños y todas las compulsas del mundo? Porque claro, el único documento que acredita que yo he cometido una infracción es el boletín de denuncia. Si no lo tienen, no hay infracción. Pero pues tanto, me dan esa copia y al verla digo, esto no es real. Es que no me lo puedo creer. Y entonces, voy a mi abogado y le digo, por favor, denuncia. Entonces comienza ahí la denuncia. Comienza la denuncia y comienza ya, denúncia en sede judicial y empieza un procedimiento judicial a este respecto. Tu denuncia, volvemos a repetir, es por falsificación de documento público. Claro, mi denuncia es por falsificación de documento público hecho por un policía local que es un funcionario en el ejercicio de sus funciones. ¿Está tipificado ese delito en el Código Penal? En el artículo 390 del Código Penal. Bueno, entonces comienza el juicio. No, el juicio no ha comenzado. Estamos pendientes de juicio. Pero ya han empezado a testificar. Empieza, claro, hay un sumario que está abierto y que no hay secreto de sumario y por eso podemos hablar de él. Y han empezado a testificar diferentes testigos. Entre ellos, por ejemplo, el compañero de la Código Penal. Sí, el compañero, bueno, mi abogado me ha dicho que no puedo emitir juicios de valores, pero sí puedo leer. Entonces puedo leer lo que dice el compañero, que dice que... Y su testimonio ante el juez. Sí, esto es el testimonio ante el juez. Juzgado de primera instancia de instrucción número 3 de Melilla. Dice que efectivamente la firma que aparece en el cuadrante de agente testigo no es la suya. ¿Vale? Y también dice que tenía su autorización para ello, que la relación del boletín la hizo íntegramente su compañero, pero que tenía autorización. Muy bien, muy bien. Voy a leer un artículo de la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Que habla de lo siguiente. En su artículo 16 dice lo siguiente. No cabrá delegación de firma en las resoluciones de carácter sancionador. O sea, que... Y luego además pone, en las resoluciones de actos que se firmen por delegación se hará constar la autoridad de procedencia, algo que no hace constar en el boletín de denuncia. Por ejemplo, nosotros cuando firmamos algo, el capitán no está y firma el guardia. Pues ponemos, el capitán tal, por ausencia y orden, el guardia civil tal. ¿Vale? Esa es la forma adecuada de una delegación de firma. Que en los procedimientos sancionadores no se puede delegar la firma. O sea, que habría otro delito también. O delito, o... No lo sé. Eso lo tendrá que decir el juez. Pero se está vulnerando una... Yo lo único que puedo leer es el artículo y lo que dice el compañero. Que el compañero va como testigo. Los testigos tienen la obligación de decir la verdad. O sea, reconoce que no es esa su firma. Efectivamente. Y por otra parte, pues, está imposibilitado para delegársela. Luego, el... En cambio, el... El policial local imputado dice Dice, reconoce como suyas las dos rúbricas que en el mismo constan. O sea, reconoce que él ha firmado por los dos. Y luego dice que no tenía conocimiento de que pudiera estar cometiendo un delito. Muy bien. Voy a leer lo que significa prevaricar. Pero yo no quiero valorar esto. Delinquir un funcionario público por faltar a sabiendas o por ignorancia inexcusable las obligaciones y deberes de su cargo. Prevaricar. Que lo valore la gente. ¿Cómo un policía local no sabe rellenar un parte o no sabe lo que supone el firmar por otro compañero un parte? Claro, yo esto no puedo valorarlo. Pero sí te puedo decir que los policías locales van un año a una academia, que tienen que superarlas como apto, y que gran parte de su trabajo consiste en confeccionar adecuadamente un boletín de denuncia. Pero yo no puedo valorar absolutamente nada de esto. Me ha dicho mi abogado que no valore nada porque tiene que valorar el juez. Yo lo único digo es lo que dice uno, lo que dice el artículo y el telespectador que piense lo que quiera. Bueno, entonces ya con esos testimonios, por una parte del compañero, por otra parte del propio policía. Del policía imputado. Del policía imputado. ¿Cuál ha sido el proceso? ¿En qué ha derivado todo? Pues ahora mismo Fiscalía considera que no hay indicios de delito. Pero es que además hay algo muy curioso porque no sé si el juez o Fiscalía piden información a la policía local. Quiero que recordemos todos que hay un policía local que es el imputado que reconoce que esas dos firmas son suyas, y hay otro policía local que es el testigo y el compañero que dice esa firma no es la mía, pero delegue de manera verbal la que sea. Pues bueno, en el informe que manda la policía local, firmado por un inspector de la policía local, afirma lo siguiente. Yo voy a leer lo que pone, cada uno que piense lo que quiera. Que no es una firma, es una rúbrica. Exactamente la diferencia entre firma y rúbrica, pues yo la desconozco, pero por lo visto es importante dejarlo claro. Y punto dos. Que efectivamente, aunque son parecidas, corresponden a diferentes policías. Ahí lo dejo. Cada uno que piense lo que quiera. Pero sin embargo en los testimonios se están diciendo que fue el mismo policía. Yo no puedo valorar al juez. Es que yo no puedo hablar de esto. Yo puedo leértelo. Sí, sí, sí. El inspector dice que son dos firmas que pertenecen a dos policías completamente distintos. El policía imputado reconoce que las dos firmas son suyas y el testigo dice que esa firma no es la suya. Y eso es lo que hay. Bueno, ya vemos contradicciones en este asunto, pero vuelvo a insistir. ¿Entonces la fiscalía no ha visto indicios de delito? La fiscalía no se presenta como acusación porque no hay indicios de delito. Considera que no hay indicios de delito. Me ha comunicado mi abogado, lo que pasa es que no tengo el escrito de cómo lo ha sustentado la fiscalía. Yo quiero decir una cosa. Yo creo en la honestidad de la fiscalía de Melilla. Yo creo que si ha llegado a esa conclusión estará sustentado en la jurisprudencia y en una impecable interpretación de la ley. ¿Qué ocurre? Es como en el caso Parot. La ley no ha cambiado. La interpretación de la misma sí. A mí hay compañeros que son fanáticos de la teología, de la conspiración y este tipo de cosas, y yo no creo ni que haya influido Ciudad Autónoma, ni que hay un familiar muy cercano de policía local imputado que es juez. Yo creo que eso es irrelevante. Yo creo que la fiscalía es honesta y que tiene que defender su postura. ¿Y su postura cuál es? Que no hay indicios de delito. Y habrá llegado a una conclusión y lo habrá sustentado. Y habrá un escrito, que no estoy en poder de él, pero sí le he dicho a mi abogado que por favor se haga con él, porque lo considero importante. Por lo que hablaremos después. Y ahora mismo vamos a hablar porque precisamente hablas de una interpretación que tiene que ver con el caso que vamos a mencionar ahora. Y es de un agente de la Guardia Civil de Melilla que estaba haciendo en Canarias. Hay un ciudadano melillense que era guardia civil y que prestaba sus servicios en Canarias. Por el mismo hecho, artículo 390. Es que además es condenado por el artículo 390. Falsificación de documento público. Falsificación de documento público. Es irrelevante si el ciudadano ha cometido o no la infracción. Porque lo que se juzga es la falsificación del documento público por un agente. Bueno, pues este Guardia Civil firmó por el compañero. Lo puedo afirmar así porque hay una sentencia judicial firme. Y fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión, aparte de una multa y otras penas accesorias. Recurre la audiencia provincial y la audiencia provincial ratifica la sentencia. Y entonces recurre al Supremo. Y el Tribunal Supremo solo tiene en cuenta una cosa, la prueba documental. Y rechaza ese recurso basándose de... Aquí hay un boletín de denuncia que es un documento público. Aquí está demostrado que se firmó por los dos. No quiero entender ni saber de más. Esto es... Claro, yo hablando con él, he hablado también con el bufete de abogados Suárez Valdés, que es el que llevó este caso, que están sumamente interesados en esta nueva interpretación de la ley que hace la Fiscalía de Melilla. ¿Por qué? Claro, Melilla es pequeñito, pero la Guardia Civil tiene 80.000 miembros. Estos 80.000 miembros tienen problemas de estos... Mira, hace poco han imputado a un Guardia Civil, no sé si es en Cantabria o por ahí, por lo mismo. Pero claro, la sanción era de 50.000. Claro, te puede parecer escandalosa la pena. Que esa es otra guerra y otra discusión. ¿Te parece adecuada este tipo de penas para este tipo de cosas? Eso es al margen. Eso es completamente al margen. Pero ¿qué pasa? Que si es una multa de 200 euros es una pasada, pero si es una multa de 50.000, entonces ya lo vemos de otra manera. Pues yo no sé si el Guardia Civil este era consciente o no, lo era consciente que firmar por el compañero supuestamente constituía un delito. La realidad es que la Fiscalía, no sé si de Cantabria o de Asturias, le ha imputado. Entonces, claro, la diferencia de imputación en todo el territorio nacional, que en unos sitios acabes con 4 años y 6 meses de prisión y en otros sitios no constituye delito, la diferencia es abismal. Y ese Guardia Civil del que estamos hablando, de Canarias, ¿ya está en prisión? Ingresó en prisión el día 2 de este mes. ¿Ya no puede volver al cuerpo de la Guardia Civil? No, no, está expulsado de la Guardia Civil y ha ingresado en prisión el día 2 de este mes, porque iba a venir aquí pero no ha podido. El tema es el siguiente, ese Guardia Civil es muy conocido en la comandancia. ¿De Melilla? Es de Melilla y estuvo haciendo las prácticas aquí. Y luego se fue destinado a Canarias. Es una equivocación, es un fallo tonto, eso podríamos discutirlo de mil maneras y formas distintas. Pero la realidad es que la consecuencia es que el muchacho está expulsado del cuerpo y está en prisión. Por el mismo delito que tú has denunciado a la gente de la policía local. Sí, yo te lo digo. Está condenado por el delito de falsificación de documentos públicos, artículo 390. Juzgado de primera instrucción, juzgado de instrucción número 2 de Arrecife. Y esto es lo que hay. Además también inhabilitación especial para sufragio pasivo, días de multa y una serie de cosas más. Bueno, yo como decía al principio creo que esto crea un precedente. Claro, las asociaciones de Guardias Civiles a mí ya se han... Claro, es que esta noticia entre los Guardias Civiles ha corrido como un regalo de pólvora. ¿Cómo que no es delito y estamos ingresando en prisión por esto? Que yo no digo que Fiscalía de Melilla no tenga razón. Es que además me parece muy valiente a la hora de sustentar algo en contra del criterio del Tribunal Supremo. Es que me parece increíble. Y me parece estupendo que lo haga. ¿Qué pasa? Que las asociaciones de Guardias Civiles ya se han puesto cuatro en contacto conmigo para preguntarme sobre ese tema. Porque quieren conocer cómo se ha sustentado que no es delito para trasladarlos a los abogados de estas asociaciones. Para poder defender a los guardias. Yo no le doy la razón a nadie. Solamente que entiendo que es una diferencia demasiado grande y de forma de actuar de las fiscalías en un territorio o en otro. Y ahora, Bernardino, ¿cuál es el procedimiento? Porque ahora la fiscalía, vale, no ha visto indicios de delito en este caso. Pero como hay una acusación particular, que es la mía, este juicio continuará adelante y se celebrará cuando toque. No sé si será el año que viene, dentro de seis meses, un año o cuando se considere oportuno, pues llegará el momento de celebrar el juicio. Yo, claro, le he dicho a mi abogado que llame como testigo al inspector y, bueno, los dos policías, el imputado y el testigo, y yo mismo seríamos los testigos de la causa. Se celebraría la causa y el juez tomaría la determinación que él considera oportuna, que el juez es el que decide, o sea, a fin de cuentas. Bueno, este proceso comenzó no hace poco, hace dos años, más o menos, ¿no? Bueno, la sanción me la pusieron en el 2010, pero, bueno, el 16 del 8 del 2010, pero yo no soy consciente de que esa sanción se ha tramitado hasta el 14 del 6 del 2011. O sea, dos años que llevas así. ¿Te ha afectado esto a nivel personal? Claro, bueno, yo quiero primero diferenciar estos dos hechos, ¿vale? El policía local imputado, una de las veces que va a testificar, indica que se encuentra muy afectado. Entonces, supongo que el juez toma nota del estado anímico en el que se encuentra él. Entonces, le he pedido a mi abogado que introduzca una serie de escritos que presente yo, por una serie de circunstancias, para que valore mi estado anímico. Yo no digo que tengan relación, ¿vale? Estos dos eventos no tienen ninguna relación. Bien, resulta que empiezan, por el motivo que sea, pues a pararme la policía local, a pedirme la documentación varias veces al día, incluso cuando salía a las 7 de la mañana en verano para hacer footing, pues me paraban hasta dos veces. ¿Pero te paraban por qué? Para identificarme, para pedirme la documentación. ¿Pero por algún motivo? La verdad es que cuando se lo preguntaba no me daban ningún motivo. Así que, pues claro, fui a un médico especialista porque me estaba afectando a mi salud, y el médico especialista que tengo aquí el informe me aconseja que lo ponga en conocimiento de la Consejería de Seguridad Ciudadana, porque está mermando mi salud. Entonces, claro, yo presento escrito a la Consejería, y pues entre lo sustento en la legalidad. Pongo que legalmente la policía no puede pretender identificarte si no hay indicios de comportamiento delictivo o infracción administrativa. Que qué comportamiento delictivo o infracción estoy cometiendo cuando estoy haciendo footing y me paras. Porque ellos no te daban nunca ninguna explicación. O hay veces que me decían, tú ya lo sabes. Entonces, la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana parece no permitir la identificación arbitraria, puesto que restringe este supuesto al ejercicio de las funciones de indagación y prevención. Esto es el sustento, pero yo lo que solicito es, no quiero ser la sanción de ningún policía local. Yo lo único que pido es que esta situación cese, por favor, porque me está afectando. Entonces, me contesta otro inspector de la policía local, diciendo que, bueno, que respecto a las supuestas identificaciones arbitraria sin fundamento ni motivo, que no pueden actuar porque no identifico a la policía local. Y entonces me dice que si quiero seguir quejándome, puedo utilizar este conducto, el conducto por escrito, y si me siento perjudicado, puedo recurrir a la vía judicial. O sea, puedes quejarte aquí, pero como no los identificas no pasa nada, y si no, pues vete al juzgado y denuncia. Bien, perfecto. Entonces, presento escrito a Policía Nacional, a Cuerpo Nacional de Policía, solamente a manera informativa, indico la situación de desamparo en la que yo me encuentro. Todo esto está fechado en el 2012. Sí, sí, mientras estaba el proceso judicial. El procedimiento continúa. Y seguían los testimonios de todo. Entonces, comunico a Cuerpo Nacional de Policía que la situación de desamparo en que me encuentro y que voy a solicitar la presencia de una patrulla de Policía Nacional cada vez que me identifica la policía local. ¿Por qué? Para que un cuerpo policial ajeno testifique y dé fe de cuántas veces me para y quién lo hace. ¿Qué pasa? Que yo en ningún momento pretendo que se sancione a nadie. Sí, solamente estoy buscando amparo para que esto finalice, por favor. Finalice, claro. Pues se presentó el escrito a Cuerpo Nacional de Policía advirtiendo de la situación en que me encuentro y que sí que solicitaré la presencia de una patrulla de Cuerpo Nacional de Policía. Y luego presento un nuevo escrito, fechado el 11 de septiembre del 2012, que es el último que presento, en el que explico al consejero de Seguridad Ciudadana, que es al que se lo dedico, la situación de desamparo en que me encuentro, que he hecho un escrito a Cuerpo Nacional de Policía y que, bueno, como me han dicho que puedo continuar haciendo escritos o recurrir a las tribunales de justicia, pues le digo que preferiría recurrir a las tribunales de justicia, ya que en los expedientes administrativos los agentes de la autoridad tienen presunción de veracidad, pero que no en los procedimientos judiciales, donde las afirmaciones tienen el mismo valor que otros testigos. Los procedimientos judiciales, los agentes, no valen su palabra más que la tuya, valen lo mismo. Y que entiendo que esta solución contentará tanto a la ciudad autónoma como a mí mismo, ya que será otro cuerpo policial el que le testifique y luego los tribunales dirían si hay algún tipo de hecho delictivo. Curiosamente, dejar de identificarme a partir de este escrito. Que ya te digo yo que esto es escrito y lo otro no tiene nada que ver. Yo no digo que una cosa tenga que ver con la otra. Por lo que sea me vería en aspecto de sospechoso. Pero todo coincide en el tiempo. Sí, sí, todo coincide en el tiempo. ¿Me vería en aspecto de sospechoso? No lo sé. No tengo ni idea el motivo de por qué se me identificara tantas veces, pero lo que sí que es cierto es que hay un informe médico. Yo le he pedido a mi abogado que esto lo introduzca en el juicio para que el juez también pueda valorar cuál es mi estado anímico. Una curiosidad, ¿eran siempre los mismos agentes los que te identificaban o variaban? Sí, sí, variaban. Casi siempre los mismos, pero no eran tantos. Bueno, con todo lo que has contado, Bernardino, en fin, la verdad que uno se queda perpleja por muchos motivos. Yo no sé si ustedes también, pero cuesta asimilar lo que acabamos de escuchar. La verdad que yo te agradezco muchísimo que hayas venido a contar tu testimonio y que desde luego te espero aquí cuando se sepa algo de nuevo de la resolución judicial. Cuando hay una resolución judicial, a mí me parece, ¿vas a recurrir? Digo, bueno, es que esto ya trasciende a lo personal. ¿Por qué? Porque ya hay interesadas asociaciones de guardias civiles, hay interesada un montón de gente, a lo mejor no hay una especialidad ni de la versión hacia nadie. Es que si se recurre, si llegas al Supremo y cambia el criterio, igual hay hasta guardias civiles que salen de prisión en el muchacho este. O a lo mejor, no que lo readmitan en el cuerpo, pero por lo menos que salga de prisión. Si no es delito, es que lo que hay que dirimir es si es o no es. Si no es delito, oye, pues no lo es. Y si sí es, pues sí es. Como en el caso Paró. ¿Ha cambiado la ley? No. ¿Ha cambiado la forma de interpretar? Sí, pues quizás esta sea la forma de interpretarla de ahora en adelante y los guardias civiles en otros puntos de España no ingresen en prisión o simplemente estas cosas ya no lleguen a juicio. Bueno, pues veremos en qué queda todo esto. Lo ha dicho Bernardino, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y lo he dicho, yo te espero una vez que se sepa la resolución judicial. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, y a ustedes, si les parece, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con nuestra tertulia ciudadana. Hasta ahora. ¡Gracias!